Pensar en el lado que me voy a parar Y que me llame a la reflexión Bueno, ahora sí vamos a la otra parte de Contrapunto que tiene que ver justamente con las entrevistas y le damos las muy buenas noches a Carolina Moisés quien es candidata justamente a diputada nacional ¿Cómo les va? Buenas noches, hace por venir una vez más al programa, Carolina ¿Cómo les va? Buenas noches Buenas noches a toda la audiencia Bueno, la pregunta para arrancar es ¿Cómo va la campaña? Estamos muy cerca de lo que van a ser las elecciones, ¿no? Sí, vamos muy bien La verdad que con mucha intensidad, recorriendo mucho el interior con reuniones con todos los sectores se va sumando gente, espacios y en definitiva creo que lo que está demostrando el Frente de Todos es que realmente estamos sumando a todos a todos los que creemos que la Argentina tiene que ponerse de pie tiene que salir adelante tenemos que poder superar los problemas con los que conviven todos los argentinos y argentinas todos los días y de alguna manera para nosotros llevar el mensaje de Alberto y de Cristina a cada rincón de la provincia como lo estamos haciendo con la ayuda de todos los compañeros de muchos jujeños y jujeñas que no hacen política pero sin embargo están tomando la esperanza de nuestro Frente y de nuestra fórmula como una salida, digamos, a sus problemas eso tiene la enorme carga de responsabilidad por supuesto de que sabemos de lo que nos vamos a tener que hacer cargo a partir de diciembre y saber que la gente tenga una esperanza para nosotros es muy alentador también, ¿no? Carolina, perdón no sé si es una percepción mía pero el otro día hablábamos nosotros en la radio de que parece una campaña típica no hay el movimiento que por ahí se vio en otras campañas es una percepción de uno o es así es como una campaña más tranquila independientemente de lo que salga en los medios digo en la calle no se ve mucho movimiento, digamos van a ver las cosas puntuales pero parecíamos puntuales cuando hablábamos en la radio justamente era que no se veía mucho movimiento mucha campaña por parte de la oposición en este caso mira, esa misma percepción se tuvo unos días antes de las PASO y yo lo planteo me lo preguntaron en algunos espacios y nuestro trabajo era muy auténtico y muy mano a mano con la gente obviamente la estructura económica para sostener hoy una campaña es enorme la cantidad de recursos que son necesarios para pauta publicitaria para publicidad en la vía pública para aficería folletería sinceramente es un gasto millonario y por supuesto que no estamos digamos en condiciones de hacerlo por eso yo dije el resultado de las PASO tiene que ver con la conciencia colectiva de la gran mayoría de los jujeños y jujeñas digamos que tomaron una decisión a conciencia más allá de la publicidad o de digamos la movida esa digamos estructural de la campaña por supuesto nosotros la tenemos el radicalismo sí y usa los recursos del Estado cambiamos digamos criticó mucho la forma de hacer alguna gente cambiamos del PRO criticó mucho la forma de hacer campaña el peronismo y hoy termina haciendo lo mismo digamos movilizando el sábado convocó una marcha teóricamente de un millón de personas ¿qué opinión te merece eso? digamos que se desfenestraba lo otro y hoy se termina haciendo lo mismo el radicalismo siempre movilizó como el peronismo me refiero a un socio puntual de Cambiemos que es el PRO mira desde el día que lo pusieron a Pichetto en la fórmula creo que dieron de baja absolutamente todos los los argumentos las ficciones se peronizó un poco más le echaron la culpa a los problemas de la Argentina a los 70 años del peronismo y al último gobierno y de repente ponen en la fórmula a una persona a la cual respeto pero que políticamente representa todo aquello de lo que cuestionaron en términos de decisiones de políticas públicas de modelo económico de forma de gobierno y toman un dirigente como Pichetto lo incorporan en la fórmula a partir de ahí creo que disolvieron cualquier posibilidad de coherencia mínima que le quedaba al PRO siguiendo porque me parece eso hasta un dato ilustrativo lo de los actos la marcha los colectivos digamos que están usando ahora la marcha del si se puede nosotros decimos si nos dimos cuenta de que si se puede sacar a la Argentina adelante si terminamos con Macri yo creo que Macri ya fue Risotti ya fue si vos querés Risotti también porque en definitiva nos embarcaron una cantidad de problemas que la Argentina no tenía o sea llegaron criticando metodologías que después llevaron adelante asumieron con un altísimo argumento en términos de transparencia y terminaron con una serie de decisiones que permitieron la fuga de capitales el éxodo de los dólares siempre pongo un ejemplo como vamos a tener dólares en la Argentina si el propio presidente y el gobierno firmó una resolución que nosotros desde la Cámara de Diputados hace más de un año la reclamamos para que la modifiquen donde permitía que todos aquellos exportadores pudieran liquidar los dólares y las divisas afuera no le ponían ningún plazo no le ponían ninguna condición entonces fue muy mentirosa la metodología que usaron y si ustedes ven el debate del domingo pueden digamos la gente creo que puede contrastar el tema de la mitomanía del presidente porque mintió sobre el pasado mintió sobre el presente volvió a mentir sobre el futuro y si contrastas con el debate del 2015 creo que ahí está la naturalización de como un programa de gobierno que le ofrece a los argentinos y argentinas resolver una serie de problemas que efectivamente habían y los multiplica y los regenera la inflación el endeudamiento la desocupación el desfinanciamiento del Estado la eliminación del Ministerio de Salud la eliminación de ciencia y tecnología y por qué digo que sigue sosteniendo la mentira porque el presidente el domingo habló de la tecnología en las escuelas cuando si algo de este gobierno hizo para atrás fue el acceso a la tecnología de todos los chicos a través del programa Conectar Igualdad por ejemplo o habló del financiamiento a la ciencia y a la tecnología cuando si hay algo claro y nítido es que la ciencia la tecnología el presupuesto universitario o sea ha reducido su presupuesto de manera extraordinaria ahora a pesar de todo esto la cúpula del macrismo ellos piensan de que pueden llegar a un ballotage con una cierta cantidad de electores que vayan a votar en las generales y también con fiscalización por otro lado están las encuestas después del debate después de las PASO que le dan un número incluso más amplio a Alberto Fernández ustedes que expectativas tienen piensan que pueden llegar a un ballotage nosotros estamos convencidos que ganamos el 27 de octubre primero porque ya ganamos el 11 de agosto y si algo cambió en la realidad argentina desde ese día hasta acá es que se multiplicaron los problemas las primeras 48 horas Macri en su inestabilidad emocional generó una devaluación de 12 pesos o sea el que le quitó la confianza a los mercados y al poder económico de la Argentina y del mundo no fue el resultado electoral fue la reacción de un presidente ante un resultado electoral adverso entonces yo creo que siguen en su burbuja todos aquellos que piensan en esa posibilidad y bueno supongo que psicológicamente necesitan aferrarse a una expectativa para poder seguir funcionando y tratando de convencer a la gente puede decir que van preparando su lugar como oposición quizás están trabajando pensando en ser oposición mira yo creo que hay una interna muy grande en Cambiemos ¿no? a ver hay una interna grande en Cambiemos ¿quién se queda como opositor? también quizás buscan eso yo creo que ya se declararon perdidos y vos lo ves con las decisiones que fueron tomando después no revirtieron ninguna de las decisiones el presidente dice que escuchó a la gente el mensaje que le dio el 11 de agosto sin embargo no hizo absolutamente nada diferente del 11 de agosto hasta acá al contrario profundizó situaciones muy complejas y hoy están frenando un aumento tarifario y de combustibles que ellos mismos publican en el cronista comercial de ayer salió de que tienen programado los aumentos en la primera quincena de noviembre entonces digo ¿hasta dónde van a llegar vaciando el bolsillo de la gente? ¿hasta qué punto van a seguir utilizando políticamente digamos los recursos del Estado para seguir lastimando nuestra sociedad? sinceramente me parece que ya bastante daño hicieron entonces el Macri candidato a presidente no se hace cargo de ninguna de sus responsabilidades como Macri presidente ¿no? o sea eso es muy claro porque sigue en campaña ahora te pregunto ya con miras a lo que puede suceder a los resultados del 27 de ganar Alberto Fernández a partir de diciembre ¿qué presidencia se viene? teniendo en cuenta que muchos dicen va a volver a ser lo mismo contaba Cristina porque es el kirchnerismo el que viene el que va a ganar es el kirchnerismo y quizás la gente por ahí dice bueno pero yo tengo cierto recelo con el kirchnerismo ¿es Alberto Fernández o es el kirchnerismo que viene después de diciembre? es el peronismo en toda su su plenitud es el peronismo conteniendo a todos los espacios progresistas de la Argentina a todos los espacios y dirigentes que desde cada uno de sus sectores como dice Alberto en un gran consenso nacional los empresarios los industriales el campo el mundo del trabajo las organizaciones sociales todos hoy estamos construyendo este espacio político que se va a consolidar el 27 y que tiene muy en claro que no pasa por esos ismos hoy lo discutía con otro periodista digamos acá no dicen ni proismo ni digamos es como que permanentemente se pone ese ismo en las categorías peronistas ¿no? que kirchnerista que digo viene un nuevo gobierno con un equipo de funcionarios que tiene la experiencia suficiente en la gestión porque son esos mandos medios esos cuadros técnicos y profesionales que desde el peronismo se formaron durante muchos años nos formamos porque formo parte de ese equipo que tiene además la capacidad de acción de decisión y de que automáticamente sabemos que vamos a tomar un gobierno en un momento crítico se van a tener que tomar medidas inmediatas para frenar este desgarro que está sintiendo cada una de las familias jujeñas y argentinas y en ese sentido después desarrollar un plan de acción inmediato desde políticas de estado que tengan alto impacto para recuperar la economía para generar consumo de manera inmediata para generar una digamos frena del aumento de precios de alguna manera buscar la la metodología digamos para generar una canasta de precios con un acuerdo entre todos los sectores porque la distorsión de la cadena de valor de los productos es enorme o sea lo que estamos pagando por los productos que consumimos lejos está de que sea el valor efectivo digamos de esos productos sabemos que va a haber que tomar una decisión rápidamente con el tema del dólar no se va a ir al cepo como dice Alberto pero definitivamente no se puede tener una economía dolarizada liberada como esta o sea que te genera permanentemente que te sacan el bolsillo la plata digamos desde el propio estado ¿no? porque si no es por las tarifas dolarizadas si no es por la inflación que la plata alcanza menos y si no es porque el propio sueldo de los trabajadores y trabajadoras argentinas hoy valen menos de la mitad en dólares de lo que valían hace tres años y medio atrás más el endeudamiento de cada una de las familias argentinas a tasas altísimas para pagar una tarjeta de crédito para pagar un crédito y todos esos créditos tomados por parte de las familias simplemente para poder llegar a fin de mes para que el presidente hoy hoy y veo las propagandas donde dice que lo que propone es aliviar la situación para que la gente siga a fin de mes o sea creo que hay una devaluación total del PRO en sí mismo y de las propuestas de Macri que permiten que desde el peronismo nosotros podamos consolidar este espacio con un fuerte liderazgo de Alberto hoy otro periodista me dijo bueno pero ustedes los peronistas son una multitud y se pelean pero en realidad dice es cuando están construyendo eso es cierto pero también es una realidad el peronismo cuando gana hay uno que conduce está bien y eso está clarísimo sí Carolina de mi parte la última y te digo porque la gente en la calle la percepción que tiene y siempre nos dice a nosotros nos piden que nos ajustemos en esto en los otros en los otros vos describís la realidad que está muy dura y va a seguir siendo dura por un tiempo Dios quiera y dice y los políticos Dios quiera que no 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 Dios quiera por un tiempo digamos por poco tiempo a eso me refiero pero esto no es mágico a eso me refiero dice y los políticos cuando se ajustan porque la gente tiene una percepción como que la clase dirigencial está en otra y ustedes trabajan para darle soluciones a ellos y no participan con la gente con el ciudadano común en el ajuste en ajustarse digamos en tener un gesto y cuando vos le preguntás por ahí a muchos dicen no bueno pero el ajuste a la clase política no es sustancial pero todo suma digamos es como una casa decidís ahorrar un peso dos pesos todo suma ¿no te parece que hoy ustedes si eventualmente ganan comienzan una nueva etapa hace falta un gesto y demostrarle a la gente que ustedes también están con eso y no solo con lo que proponen me parece ¿no? Mirá la construcción de democracia tiene que ver con el ejercicio ciudadano de elegir a conciencia sobre valores y pensando y que es una característica de la Argentina digamos que más allá del individualismo de las sociedades modernas también todavía en nuestras decisiones pensamos en el otro ¿no? en el que está al lado en el que está peor muchas veces en ese sentido creo que se fortalece la democracia fortaleciendo la participación ciudadana mejorando el espíritu crítico mejorando el rol de los medios de comunicación también digamos porque la información que llega a la gente también está atravesada muchas veces digamos por intereses en ese caso cuando se habla del ajuste en la clase dirigente yo te digo que termina pasando no son los dirigentes con vocación de servicio los que llegan a los espacios de toma de decisión sino son los empresarios como Mauricio Macri Blanco Villegas que representa en su solo nombre y apellido todo lo opuesto a lo que son los intereses de los sectores populares de la Argentina o sea Macri un industrial que se capitalizó y multiplicó la cantidad de sus empresas y los miles de millones que hacen a su fortuna solamente en la época de la dictadura haciendo negocios con el Estado todos haciendo negocios con el Estado y Blanco Villegas que representa a las estructuras oligárquicas históricas del modelo agroexportador argentino que permitieron esa distorsión entre las clases altas y las clases bajas en el medio estuvo el peronismo y en el medio estamos los dirigentes políticos que queremos representar los valores de nuestra sociedad y defenderlos y para eso para terminar el concepto para eso nosotros necesitamos dirigentes y te soy sincera me incluyo que tengamos independencia para decidir independencia para sostener nuestras decisiones coraje para resistir a los aprietes de los sectores económicos de los medios y si no llegan los empresarios al poder y los empresarios deciden no en función de los intereses de la gente habla del ajuste hubo un gran escándalo con esto de los pasajes de los legisladores lo cual está muy bien mejorar esa metodología de transparencia y demás ¿por qué fue el escándalo? porque los diputados nacionales de capital de provincia de Buenos Aires y de las zonas cercanas a 6, 8 horas en auto de Buenos Aires cambiaban canjeaban los pasajes eso está muy bien ahora nosotros los de Jujuy te puedo asegurar que la gran mayoría usábamos esos pasajes para ayudar a la gente yo hoy nomás tengo un pedido por una persona que tiene a la hija estudiando de Buenos Aires que se enfermó un pedido por un papá que tiene que llevar a su hijito enfermo y la cobra social le cubre todos los gastos del hijo pero no el de él o sea y tengo un pedido de un chico que tiene una beca para irse a estudiar afuera y que por lo menos lo ayude con llegar a Buenos Aires entonces también está en la actitud del dirigente en la actitud del diputado o sea yo puedo hablar por mí no por los demás yo tengo una ficha limpia transparente no tengo ningún tipo de denuncia de nada que tenga que ver ni con corrupción ni con enriquecimiento ilícito y creo que parte de esa honestidad es la que también hoy está valorando la gente y por eso confía en nosotros bueno unas últimas ya cortitas a todo esto como lo que se escucha también acá en Jujuy es que va a pasar si cambia el signo político nacional porque ya acá en Jujuy está electo el gobernador Morales bueno muchas personas tienen miedo dicen el peronismo allá a Jujuy no le va a llegar nada que le va a pasar ¿cómo lo manejan ustedes a ese dato? pues sí como que se viene una serie de venganza sería complicado para el gobierno de la provincia dos puntos primero estos tres años y medio tuvimos el mismo signo político en el gobierno nacional en el gobierno provincial y en la mayoría de los municipios de la provincia de Jujuy sin embargo nada bueno sucedió eso no garantizó ni obras ni nada hoy el hospital del talar están lavando los utensilios de los internados en un baño con un balde porque no hay grifo porque hay una obra nacional que hace un año un año para hacer una cocina en un hospital y hay un nivel de negligencia de errónea realmente discutí con el director por eso entonces yo le quiero garantizar a los jujeños y jujeñas que más allá de que cambie este signo político nosotros vamos a trabajar juntos con Alberto Fernández para que todos los beneficios que puedan llegar a nuestra tierra y sean resueltos y lleguen a la gente directamente nosotros formamos parte de un equipo donde Alberto sabe muy bien lo que pasa en Jujuy lo hemos escuchado Alberto que nombró a Jujuy en muchos de sus discursos diciendo que el chico que nace en Jujuy debe estudiar acá debe poder tener su primer trabajo debe poder generar su emprendimiento entonces eso es lo que nosotros buscamos como primera medida una mejora de la calidad de vida generalizada de todos los sectores una recuperación de derechos especialmente de los sectores más vulnerables cuando decimos que hay gente con hambre de verdad tienen hambre el otro día en Yuto me contaba un profesor un maestro que dice nosotros dormimos preocupados durante el fin de semana porque sabemos que esos chicos reciben una sola comida y cuando hay fin de semana largo no sabemos cómo llegan al martes y qué comieron durante el fin de semana entonces que en la Argentina y que en Jujuy estemos tratando con esos problemas o una señora en Vinalito que salía del centro de médico hipertensa diabética y que no reciba el remedio y me dice no solo no tengo plata para comprar el remedio no tengo plata para ir al Edesma a la farmacia más cercana a comprarlo entonces estamos hablando de una situación social crítica que la verdad creo que hemos madurado porque transitamos una paz social pero una paz social que también es ciertamente ficticia porque está sostenida en el apriete en las amenazas en el amedrentamiento en el miedo que tiene la gente el miedo el miedo a perder lo poquito que tiene el miedo a perder su trabajo el miedo a perder el plan el miedo a perder ese invento de la tarjeta esta de Jujuy activa y reactiva no sé cómo se llama el miedo o sea y está bien que vivamos en paz y está bien que todos podamos transitar por nuestras rutas y por nuestras calles pero no puede haber paz cuando hay chicos con hambre no puede haber paz cuando se suspendieron los programas de medicamentos no puede haber paz cuando las escuelas están cayendo no puede haber paz cuando la gente está tan mal cuando la gente está tan angustiada o sea esta paz social que vivimos que ojalá entre todos la podamos sostener pero la vamos a poder sostener solamente si empezamos a resolver eso los problemas de la gente Carolina una última ya para agradecerte por supuesto por haber venido al programa por ahí también existen dudas respecto a la fórmula Carolina Moises va con Cantero va con Ferreira mira no sabemos la justicia no lo resolvió pero quiero aclararle a todos no es mi responsabilidad todo el tiempo pusieron como si fuera mi responsabilidad para mí los dos compañeros son igual de valiosos e igual de importantes y los dos compañeros tanto Cantero como Ferreira tienen la legitimidad y el valor para estar en esta lista y participar digamos de este espacio lamentablemente hubo un vacío legal en el acta constitutiva de nuestro frente que se nos pasó a todos y la ley claramente dice que la facultad de resolver la distribución de los cargos es de los apoderados de los partidos no de los miembros de la junta electoral es simplemente eso lo que está en duda y será la cámara electoral la que lo resuelva pero quiero que valoren los jujeños y jujeñas que nosotros hemos seguido trabajando todos por igual porque por encima de nuestras candidaturas están los problemas de la gente y estamos convencidos de que esos problemas no se van a resolver con uno u otro diputado únicamente se van a resolver con Alberto con Cristina con Sergio Massa con los gobernadores del justicialismo con todas las fuerzas productivas económicas con los sindicatos trabajando junto en este modelo de país que tenemos que empezar a desarrollar entre todos a partir de diciembre ese es mi compromiso en eso voy a trabajar voy a defender a los jujeños y mi rol no va a ser solamente parlamentario como viene siendo del cual también estoy muy orgullosa porque no le voté ninguna ley a Macri no fui cómplice de ninguna de las decisiones del gobierno nacional y voy a tener una responsabilidad política en términos de que vamos a seguir defendiendo a los jujeños pero además los vamos a integrar a todas las acciones de Alberto Fernández vamos a integrar los equipos de gobierno de Alberto Fernández y vamos a consensuar con el gobernador de la provincia seguramente vamos a tener la responsabilidad de consensuar cuáles son los puntos importantes para Jujuy y que dependen del orden nacional muchas gracias por haber venido al programa gracias a ustedes vamos a la pausa rápido ya volvemos que tengo que empezar a pensar de lado que me voy a parar y que me llame a la respuesta de la provincia que me llame a la respuesta